Sí, la verdad que es un triunfo muy importante porque este equipo lo necesitaba y bueno, creo que ha demostrado que hemos venido creciendo desde el primer partido, ¿no? Y eso habla clara que hemos venido trabajando con seriedad y que pretendemos dejar bien parado el fútbol de la Liga y en especial de San Carlos, ¿no? Así que para eso nos hemos preparado, bueno, a partir de ahora yo creo que depende de nosotros mismos así que bueno, al seguir trabajando este otro peldaño más en el cual estamos hemos subido un poquito más y bueno, hay que seguir trabajando con la misma confianza yo creo que esto nos va a dar mayor confianza para afrontar los dos compromisos que nos quedan, ¿no? Bueno, goles que han venido justamente, jugadores que han venido a sumar para este equipo también, ¿no? Sí, muy importante el aporte goleador del Javi Guaymá de Anímana que en el primer partido no pudo jugar porque se lesionó en el entrenamiento y bueno, hoy ante la ausencia de Gatillo Cardoso tuvo su esperado debut y bueno, lo hizo con un gran gol, ¿no? Seguro. Bueno, en este caso, bueno, ahora ya vieron que ha empatado ese río con Haitiquín esto también lo oposito a ustedes, así lo decíamos también, depende de ustedes nada más puede clasificar, ¿no? Sí, así es, efectivamente, yo creo que depende de nosotros y bueno, creo que, te vuelvo a reiterar tenemos que seguir trabajando con la misma humildad que lo hemos venido haciendo desde siempre y bueno, lo importante es seguir trabajando, seguir trabajando y seguir creciendo que yo creo que este equipo puede dar mucho más de lo que viene dando Seguro. Bueno, ha quedado con algunos lesionados, alguna baja importante que pueda tener para el próximo partido todos los chicos han terminado bien No vamos a ver el tema de las amarillas, así que bueno, yo creo que no con pequeños golpes, pero yo creo que no va a ser inconveniente para afrontar los otros partidos Muchísimas gracias Eduardo y toda la suerte No, al contrario, gracias a ustedes y bueno, y hasta otra oportunidad La realidad baila